¡Oye, paparitos! Hay que disfrutar del tiempo, ¿no? ¡Vamos a la pierna, comprado, viejo! ¡Adiós, el pasivo! ¡Vamos hasta el tiempo, compá! ¡Oye! Y vagando, paso a la vida No vas recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí ya es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las que amigotas Que moran de cuarto en cuarto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la le doy Él dirá que yo no muera No voy a llenarme nada ¡Ay, quédate! La vida pronto se acaba Lo que pasa en este mundo No más se recorriendo queda Yo muerto voy a llenarme ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Adiós, el maravilloso! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Y andamos con uno de los dos! ¡Vamos, que lo vamos a ganar! ¡Apreguntamente nada, compañerita! ¡No se les pierden que me gustando! ¡Que lo que tengan hermanos! ¡Aquí se me la ponen ustedes! ¡Si quieren, ustedes, si pueden! ¡Porque al fin de cuentas! ¡Este es el único grupo que nos vamos a quedar, compañerito! ¡Salud para la raza de Coyacán Guerrero, compañerito! ¡A todos los conchos que vienen a Coyacán ya! ¡Adiós, hermanito! ¡No vas a un pollo de tierra! ¡Adiós, hermanito! ¡Adiós, hermanito!